Pero la motiva es dembow y se la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Ahora es que se te dice toda la piel Hola, no sé si te vas a acuerdar de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de te pate y subiste La vuelta que te pate, yo soy hice Voy tu cuerpo a mirarte y nunca te me pones Y la cara que tengo, verdad, tichica, pal Vente a que huele, pa' de siempre café Vente conmigo hasta que me quiera otra vez Si te mueves como bela Si te mueves como bela Repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau Hasta igual, guau, guau Tú me conoces y te rebatado, guau, guau La noche prendí el oso fue aportado Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú me vas a temer Después me pedirás un poco más Pero es que se te dice toda la piel Una, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Me diseñó un L-O-Star Thank you, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciaría Recuérdame que si es tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y me quitaría El palquisito con la boca y yo no te haría Y en el cama conmigo te quedaría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oiga, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Hey, 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 hey OK, OK Daleks Me diseño en él hasta el baby Leroy, Coli Sene Gabi Moreles Race Music Dímelo, flow Magnífico Gracias por ver el video.